Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional, al parecer son responsables del hurto a celulares. La policía capturó en Mogotes a tres personas relacionadas con el delito de hurto a celulares. Se trata de tres hombres de 33, 38 y 44 años quienes habían llegado de Tunja a la localidad. En el operativo fueron incautados varios celulares reportados como robados y un vehículo en el que pretendían huir hacia Tunja. Los tres fueron presentados a la Fiscalía para su judicialización.